Mi mamá de chiquitico me decía Hijo cuídate de la hipocresía También de la envidia y tan contigo Pero mañana se viran ya Pa' todos esos cabrones que hablan mal con cojones Se riman por posiciones Tenerle que la movie la explote Y eso es lo que le molesta y le duele Y me voy a beber Con par de crazy girls Happy con los friends No me digan que lo que yo tengo que hacer Solo voy a pasarla bien Y me voy a beber Con par de crazy girls Happy con los friends No me digan que lo que yo tengo que hacer Solo voy a pasarla bien Todos los días de party Juga y mari Efecto flow Gary Un par de mami Jugueteando en mi camis Esta noche nos vamos de safari Tú vas a ser mi short y yo tu daddy Nos fuimos de swinger en el after party Y qué tal si fumamos marihuana Con todos los panas Quemando de la sana Apaga el cel no lo cojo hasta mañana Y me voy a beber Con par de crazy girls Happy con los friends No me digan que lo que yo tengo que hacer Solo voy a pasarla bien Y me voy a beber Con par de crazy girls Happy con los friends No me digan que lo que yo tengo que hacer Solo voy a pasarla bien Yeah Rich boy Champion record Ricky y reyes en la casa La rompemos aquí donde sea papi Siempre ando con GM Sangre nueva Yeah Woo No me digan que lo que yo tengo Solo voy a pasarla bien